Ojito mi gente, voy a probar las Spears, estas armas que funcionan muy bien de 500 metros, pero las voy a colocar en un Dagon, van a ser 6, esta es edición especial El Dagon tiene algo y fíjate que le coloco 2 Fortifier y no tengo nuclear amplifier porque no voy a depender como para hacer mucho daño Más bien voy a depender para tener una buena defensa y defender el mapa en la zona media Le voy a colocar también este combo de Drone que me va a dar sigilo 3 segundos solamente, cada 30 segundos si me hacen daño Y para maximizar cualquier escape necesario le coloco Fake Shift Mi recomendación es que trates de huir de la gente que tiene rompeescudos Aquí le estoy activando esta habilidad que se llama Temerario que me aumenta 20% el daño al Dagon Pero no voy a utilizar la habilidad principal del Dagon Pinceladas vale la pena, vamos a probarlo para ver Y para que el escudo funcione mil veces mejor le he colocado electricista loco y experto en escudos de energía Para tener esa defensa al máximo Entonces si me traspasan el escudo se activa el Drone Coloco el Fake Shift, si para salir huyendo Pacata, si no es necesario lo dejo así Pero si me van a matar, pacata, lanzo el Fake Shift y me largo Tengo también un Last Stand para evitar que me destruyan Vamos a ver si esto funciona, si hago un daño decente Déjame tu opinión de combos insanos para tener buena defensa o hacer bastante daño Y voy a tratar de replicar todo en un video No se les olvide darle like, suscribirse al canal que eso me ayuda muchísimo Por esta zona, si, esto es para mantener como cubierto el mapa Zona media, si, no me puedo abrir tan delante porque me van a matar muy fácil Y vamos a ver que sucede por aquí Viene un ocho coche o una vaina así Yo voy a dar apoyo, no tengo anti sigilo como te digo Voy a dejar a estar dando apoyo Y a ver si me llevo alguna que otra kill por ahí Me lleve la asistencia que está más que bien Ok, los enemigos están casi todos por este lado Esto es un... no, está muy lejos Bueno, este man tiene como tres cotufas en la cabeza Tiene rompescudo, ojo, ojo, que ese de los misiles tiene rompescudo, ¿no? No mames, loco A ver... ok Estamos bien, estamos bien Estamos posicionando bien aquí Y tiene sigilo ¿Y este man qué es? Este es un Sega, ¿no? Por lo que veo es un Sega A ver, si lo podía matar yo Uff, no pude A ver, bajando, bajando ¡Ah, loco! Un golpecito y lo mataba, ¿no? Este va a venir ahorita con sus misiles A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene Pongo Fire Chief Uff, porque tiene rompescudo Entonces él estaba esperando todos esos segundos para joderme Pero ya se la acabó Ya se la acabó Se quedó sin rompescudo Hay que esperar cinco segundos más, ¿no? A ver Déjame ver si le puedo dar apoyo aquí Ok Ahí viene, vamos a ver si viene otra vez con rompescudo O una vaina así Uff, aquí se metió alguien atrás Déjame decir, puedo ayudar Porque si nos cambian las balizas Perdemos ¡Ah, loco! Este mapa, este mapa está suelto Y, bueno, tiene estas armas que no me va a penetrar muy fácil El escudo, ¿no? Son armas que ya no sirven Ok Ya que estoy por este lado Pues voy a tratar de atacar Y ocultarme Si tú sabes Tipo película, ¿no? Esto es un Dagon Voy a mantenerme aquí activo A ver Este va a caer Y le voy a dar para que llegue para su casa Esto es un Esto es un Scorpion, ¿no? No jodan Scorpion eliminado No estoy presionando tanto Como les digo No es para ir hacia adelante Porque sé que me lo van a matar Pero sí es para tratar de De ver si puedo apoyar Las distancias medias Hago buen dano, obviamente Y tengo buen escudo Entonces, como te digo Vamos a tratar de defender las distancias medias aquí A ver aquí Tómalo, tómalo ¡Uf, loco! A ver Otra vez lanzo a los hijos Está bien Voy a poner Face Chief Porque hay algo que tiene traspasa escudo, ¿no? Y no sé qué es Para serte sincero No sé quién es Con traspasa escudo allí Ok, aquí que estoy aquí Voy a tratar de poner Todas las municiones por separado Porque siento que no estoy haciendo El daño suficiente Y vamos a decirle Le damos a este Demeter A ver Demeter Para su casa Funcionó bastante bien Mira que se metieron hasta la casa Y estuvo chido Ojo Creo que el Dagon es el que tiene Ese traspasa escudo Déjame ver si puedo ir por la baliza Mira, estoy haciendo buen daño Quizás no me estoy haciendo miles de millones Pero daño sí estamos haciendo A ver aquí Ok, este Dagon estaba a un solo disparo Pero tengo que ir por la baliza Ok, ahí me dio una asistencia Que está chido Y esto qué es No sé qué es Creo que es un Ravana Uff, creo que sí Creo que es un Ravana Y ahí viene este man No sé si tiene el romper escudo No No tiene, creo Déjame decir Puedo Ayudar aquí al compa Entre los dos Lo podemos dar Ok Estuvo chido Estuvo chido Y vamos a darle a este ahora Ya estoy caliente Ya estoy caliente Con este Dagon Y el que vea Lo debajo La vida brutal Uff Estuvo chido Mira que Mejor es usarlo así Por separar las armas Obviamente Funciona mil veces mejor Está bien Vamos a ayudar Aquí en la parte superior Que veo que Mi equipo está perdiendo Ok Y por aquí Se lanzó ya un Titán Ya cuando se lanza Un Titán Hay que hacer algo Nosotros aparte Déjame ver Qué es esto Esto es un Dagon Él tiene eléctricas Necesita estar Cerca de mí Déjame decir Le puedo bajar la vida Uff Bueno Se fue hacia atrás No sé cómo Diablos Se fue muy atrás Loco Déjame decir Pero llame esa kill Ok Él va a venir aquí ahorita Taca 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 Uff No son dos Son dos Ah ponerme aquí A ver si alguno Se trae De transporte atrás mío No Ninguno atrás Pero los dos Y adelante No mames Bueno Ahí nos llevamos uno Que estuvo bien Este tiene enlace Están No creo que me lo pueda llevar Pero está bien Está bien Porque estoy aguantando Lo que me imaginé Que iba a aguantar Pues he tenido más vida Y capaz me lo llevo A ver Estuvo bien Creo que estuvo bastante Chido El desempeño De este Aliado ¿No? Ay loco Del bicho este Del Dagon Con esas armas Y vamos a ayudar aquí Siempre hay que ayudar Donde hay un aliado Para tratar de maximizar La recuperación De esa baliza Y ahí viene Un titán De estos Para jugos Déjame ver Si le podemos dar Aquí adelante Cuando caiga ¿No? Ay bro No me digas Que te donaste Si Yo sabía Que te ibas a donar O sea Yo no lo sabía Lo presumí Como estaba jugando Todo el día Así Y aquí Caigo aquí En el techo Te pongo el escudo Y te parto Las nalguitas Las nalguitas Bien partidas Bueno Mancos hay En todos lados Manquiviris Hay en todos lados No me puedo dar Mala vida Mala vida Es cuando salen De mi lado Eso si Uff Que fastidio Ok Tenemos una equivocación Y es que Nos vamos Por alguna razón Todos por el mismo lado Y no vemos El otro lado Del mapa No No mames Déjame ver Si puedo mandar A volar A este man Aquí Aquí Para atrás A ver No No pude Me voy a echar Para atrás Pero mientras Me echo Para atrás Le hago daño A este bicho Y Ahorita voy Para este man Aquí hay alguien Que me va a ayudar No puedo donar El titán Porque puede ser Que me salga Otro titán enemigo Por ahí Loco Todavía falta mucho Realmente Lo que si puedo hacer Es saltar Y presionar La boteada Baliza Que es esta ¿No? Saltamos Y caemos Porque Vamos Literalmente Vamos perdiendo Ok Este man Entró en sigilo De una vez De una Bro Ese man Entró en sigilo De una vez Loki Actívate Ok Me gustaría Que saliera Otro titán Aquí Como para Partirlo Si es que puedo Y esto Que es Que partió Mi aliado Creo que es El 8 Coche Eléctrica Vámonos No podemos Perder Ahorita Ninguna Baliza Ninguna Baliza Podemos Perder Ok Las están Que es lo Que me Interesa Ok Bueno Estoy jugando Super bien El Dagon Estuvo Chido Y el Titán Este Pues Soy un Maestro Con el Titán No siempre Funciona Porque a veces Están Los Titanes Los Titanes De los Hackerosos ¿No? Tú sabes Los que Tienen Poderes Especiales Vida Más Vida Más Durabilidad Más Todo No mames A ver Ok Estos Son Para Otra Baliza Pero Yo creo Que si Mantengo Esta Baliza A ver Ok Y Vamos a lanzar Ya No Este No Este Porque Tiene Una vaina Con Sigilo ¿Verdad? Uff ¿Ya se fue? Este Va para Explotarle Las Nalgas También Ahí Acá Y allá Se viene Alguien No mames Loco Es que Nos están Atacando Por todos Lados O sea Ganamos Porque No Jugué Yo Debe ser Porque Nos Estaban Ganando Los Flancos Vamos A ver Cómo Nos Fue En El Daño Y En Las Balizas Ok Nos Hicimos 10 Balizas Y 3 Eliminaciones Estuvo Muy Bien A mi Debe ser Esta Combinación Le Coloco 20 Puntos Todo Depende Si Te Sale Alguien Que Te Pasa Escudo Y Te Mata De Una Vez Es Como Todo 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 Tiene Su Counter Aquí Pero Esto Funciona Muy Bien Mis Expectativas Han Quedado Complacidas Ahora Déjame Tu Opinión En Los Comentarios No Te Olvida De De Like Suscríbete Al Canal Que Eso Me Ayudó Muchísimo La Habilidad Del Dago No Funciona Primero Que Todo Pero Hago Más Daño Solamente Hago Esto Probando Ojo Con Esto Ojo Con Esto Para Ver Aquí Aquí Está Bien Chetado No Tengo No Tengo El Este Como Se Tengo Tengo Es Aquí Protección O sea Si viene Alguien Con Escudo A X Yo Creo Que Lo Más Inteligente Es Tratar De Disparar Todo De Forma Distinta No Todo De Forma Distinta Como Si Fues Una Metalleta Fije Objetivo Aquí Alguien Me Lanzó Tengo El Me Hacen Sandwich Y Me Matan Y No Hago Nada Si Me Matan En Cambio Aquí Mantengo Una Zona Mejor Ok Vamos A ver Viene Un Escopetero Tengo Sigilo Tengo Sigilo Tengo Sigilo Con El Drone No Se Si Se Dio Si Tenia Sigilo No Me El Maniático Con Sigilo Te Mandé Para El Cielo Loco Deja Deja De Ver Tantas Novelas Y Tratando Disparlas Todas De Forma Distinta Por Si Fallo Algo La Otra No Falla Y Aquí Quien Vino Un Ocho Cheat Ok Vino Un Ocho Cheat Atras Patas Aquí Pongo Anti Como Space Shift Simplemente Porque Me Lanzaban Esa Nave Que Me Quita La Muy Lentamente Pero Si Me La Quita Ok Tómalo 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 Y Se Ganó El Número Para Su Casa Ok Yo Creo Que Estos Son Como Que Un Dúo Algo Así Verdad Porque Pues Muy Poca Gente Juega Así De Mal Que Se Lanza Y Se Lanza Casi Siempre Lo Hace La Con Con Complejo De Pay To Win Vamos 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 Se Lanzó El Serap Se Lanzó El Serap Se Lanzó Con Todo Y El Plan Fue Fallido Por El Momento Creo Que Tengo Una Excelente Sin Duda Alguna Tengo Una Excelente Protección Aquí Uff Aquí Me Llega El Papá Que Traspasa Tengo Que Echa Para Atrás Porque Este Tipo Traspasa Y Ese Si Me Va Joder Tiene Otra De Sigilo No Mames No Se De De Sacó Tanto Sigilo Pero Este Si Me Va Ahí Me Va Joder Necesito Es Ok El Dron De Antisigilo Es Muy Buena Opción Gente Es Muy Buena Opción El Se Fue Para Carajo Si Necesito Que Me Ayude Aquí Esto Sería Una Muy Buena Ayuda Si Yo Estuviese Cerca Le Bajo La Vida Un Solo Pepinazo Y Para Su Casa A Ver Con Sigilo Para Su Casa Papi Saque La Licencia De Conducir Se A Venir Con Un Titán Que Asco Loco Que Asco Porque No Va Poder Utilizar Ah No Ya Hay Dos Titanes Ya No Puedo Utilizar Más Esto Por Lo Que Veo Me Voy Al Medio Me Al Ahí Bueno No Voy Por Otro Lado No Voy Por Otro Lado Papi Todavía Hay Donde Hacer Daño Déjame Ver Si Puedo Asesinar Alguien No Uff Aquí Llegó Alguien Con Sigilo Vamos 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 Ahí Me Ayudó El Tipo Este Pero Bueno Igual Me Lo Llevé Me Vale Shit Aquí Se Trata De Ganar No No Que No Se Que No Papá Aquí Estamos Partiendo Todo El Mundo Uff Este Tenía Terapaz Escudo Yo Creo Que Estuvo Bien Está Más Que Demostrado Que Este Como Funciona Bastante Bien Diría Yo Que Muy Bien Para Mis Gustos Está Muy Bien Conectado Tienes Buen Escudo Haces Buen Daño Etc Este Más Hay Que Tenerle Miedo A Este Porque Está Haciendo Un Daño Como Extraño Y Este Titán Si Me Hace Daño Sería Super Bien Vamos A ver Si Me Hace Daño O Si Sigue Nada Más Donando Ahí No Ya Se Acabo Ok Que Podemos Hacer Para Ayudar Uff Alguien Lo Mato A Quien Mato A Quien Aquí Yo No Fui Que Pasó Aquí Uff Ok Aquí Si Voy A Poner El Escudo El Pathfinder Yo Sabía Que El Pazfinder I Si Tú Juegas En Clan Es Lo Mejor Que Puedes Tener En Clan Ojo Es Lo Mejor Que Puedes Tener En Clan Si Juegas En Clan Marcas Al Pathfinder Y Tu Amigo Tiene Titán Te Ok Aquí Está La Metralleta Vamos Vamos Presionen A Esas Niñas Presionen A Las Niñas Tome Toma 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 Papi Toma Me Van Lanzar El Escudo Lotto Para Que Me De Sigilo Bro Bro Me Por Balizas Bro El Man Se Echa Para Tras Muchísimo O sea El Man Es El Señor Metralleta De Verdad Le Vale Hueso Las Balizas Le Vale Hueso Las Balizas Lo Que Le Encanta Es Matar Todo El Mundo De Lejos Pero Bueno Se Le Acabó La La Situación Ahí Se Le Acabó El Mapa Ya No Viva Para Donde Ir Se Tenía Que Salir Del Mapa Ya Así Que Seguir No Mames Estuvo Bien Me Me Gusto Porque Si Le Coloco Las Habilidades De Piloto Y Aparte Tengo El Drone Que Si Traspasan El Escudo Me Va Sigilo Y Si Me Vuelen A Traspasar El Escudo Le Te Olvide Dale Like Si Te Gusta Esta Clase De Batallas Y Contenido